Cuando hablamos de los cuatro niveles en los cuales podemos actuar, hablamos de lo más superficial, que es el tema de las conductas, el tema de los comportamientos. Ya tenemos que pensar a Skinner o Pavlov, cuando ya hablaban de la cuestión comportamental y conductual, cómo estos perros actuaban frente a los estímulos. ¿Te acuerdas cómo era el monstruo de Pavlov cuando un perro escuchaba una campana y las salariales empezaban a funcionar? Es decir, cómo lo más básico a un animal actúa en un nivel inferior. Básicamente vinculado con el tema del sistema límbico, el sistema de lo emocional, básicamente. Cuando subimos un poquitito en este nivel, salimos de lo conductual comportamental, ya pensamos en el tema de las creencias y ya no pensamos en un nivel tan superficial. Ya pensamos que tiene un asentamiento más arriba, más elevado en nuestra conciencia. Y lo interesante de todo esto es cómo va coincidiendo con las conexiones y circuitos neuronales. Cada nivel va subiendo en la progresión y cómo está vinculado a una determinada comunicación neuronal como un nivel neurológico superior. No es que solamente hablamos de niveles psíquicos, como que se van elevando. Y cuando vos, por ejemplo, hablás a niveles psicológicos, por ejemplo, cuando hablás de psíquicos, actúas solamente a nivel de la conducta o a nivel solamente de lo comportamental, lo conductual, es como que le sacás magnitud e importancia al hecho, a lo mejor, de trabajar desde ese lado. Y es importante también trabajar desde ese lado. Lo que pasa es que a lo mejor vas creciendo en profundidad a la medida, por ejemplo, que ya trabajás sobre el segundo nivel de complejidad, que es el tema de las creencias, que ya es un nivel más profundo. Las creencias están vinculadas a lo que siempre decimos con el tema de lo que nos han metido en nuestro programa como cuestiones muy ciertas y que esto se forma en los primeros años de vida también. El tema de las creencias, de los arraigos. Claro, los mandatos, los prejuicios, los preconceptos, sea desde el punto de vista de lo racial, de lo religioso, de lo político, hasta de cómo tiene que estar constituida tu familia. Esto, por ejemplo, que siempre nombramos acerca, por ejemplo, de la inseparatividad. Esto está muy vinculado al tema del arraigo, al tema del aferrarse, al tema de la imposibilidad de tomar distancia. Está vinculado precisamente a nuestros primeros años de vida. Y eso nos genera buenos o malos hábitos. Exacto. En muchos casos. Claro. Muchas veces se condiciona positivamente y parece, bueno, estas creencias me sirven, me conducen por algunos caminos. O sea, no son malas las creencias. No. O sea, hay que saber diferenciar cuál es la que nos sirve y cuál es la que no. Claro. Por eso que realmente cuando pensamos, está buena la pregunta, pensamos en creencias, no siempre una creencia tiene que ser tomada como algo negativo. Exactamente. Porque hablamos mucho de los mandatos, de las creencias, pero siempre por ahí, por el lado negativo. Sí. Vale destacar esto, que hay creencias y mandatos que nos pueden servir y seguramente, o sea, que nos sirven y que son positivos. Sí. Como por ejemplo, el tema del mandato, no sé, del estudio, del trabajo, siempre cuando te marquen como una pauta general, ¿no? Sí. Como que es saludable un estudio. ¿Quién duda que es saludable estudiar? ¿Quién duda que es importante leer la lectura? Bien. Es decir, son mandatos vinculados a creencias que uno dice, bueno, dice tu padre, bueno, es importante que leas, nene. Sí, es importante que leas porque tu circuito neuronal se activa desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico. No es lo mismo una mente, una cabeza que lea, que tenga el hábito de la lectura, aquella mente que lo lea. Que no lea. Sí, el tema de la alfabetización, por ejemplo, es un tema importantísimo. No es, porque la lectura no es solo el incorporar conocimiento, es mucho más que eso. Es muchísimo más. Se basa, por ejemplo, en la comprensión de textos. Vos cuando haces comprensión de textos, precisamente lo haces a partir de la lectura y cómo se activan muchísimos circuitos neuronales, ¿no? En nuestro sistema neurológico. Sí. O sea, la lectura es muy importante desde el punto de vista de lo que representa el funcionamiento de la actividad. Incluso es un momento de conectarse con el presente. Cuando estás leyendo, o sea, tu cabeza tiene que estar ahí. Tiene que estar. En lo que estás leyendo. O sea, no estás en otro... Me suele pasar que me he disperso, pero si te dispersás, cuando te vienen pensamientos y tenés que volver a conectarte a la lectura, porque si no, perdés el hilo de la lectura. Y es un buen ejercicio para ir realizando e intentar vivir momentos presentes, que es muy bueno para el cerebro y muy bueno para la conexión personal. ¿Viste que interesante lo que estás diciendo? Porque ya conectás ambos niveles. Conectás, supuestamente, el nivel más superficial, que es lo conductual, lo comportamental, como se da la lectura, con el tema de la creencia o el mandato que te han dicho, bueno, Juanjo, es importante que leas. Y con el tema que también más adelante vamos a estar viendo, con el tema de una conexión espiritual también, porque es un momento de conectarte con vos, ese momento. Es realmente también pasa por el lado espiritual. Claro, y con la profundidad que implica eso. Trasar un nivel cuando salimos del nivel más superficial, conductual, comportamental, pasando por ese segundo nivel de creencias, mandatos, que también actuaría, así como hablamos, en el primer nivel que actúa una terapia que se llama, por ejemplo, la terapia conductual, la terapia cognitiva, hasta lo que fue post-racionalismo, actuaba básicamente a ese nivel, la terapia cognitiva y la terapia conductual también actúa en ese nivel, ya, por ejemplo, en un segundo nivel con el tema de las creencias, el tema de los mandatos, ahí se empieza a meter el tema de lo que son ciertos principios psicoanalíticos, ciertos principios sistémicos, y ni hablar, por ejemplo, de todas estas corrientes nuevas, por ejemplo, el tema de la programación neurolingüística. Cuando hablamos de PNL básicamente actúa a este nivel. Que no es nuevo lo PNL. No, no, no. Es 30, 40 años. Lleva mucho tiempo. ¿Qué es la programación neurolingüística? ¿Cómo funciona? La programación neurolingüística se basa en ciertos programas que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que están relacionados precisamente con estos mandatos, estos prejuicios, estos preconceptos, que no son tan nuestros, sino que fueron dados básicamente por nuestros padres, familiares, la sociedad más cercana, la cultura, ¿sí? ¿Sí? Como que fue un programa que nos han puesto en la cabeza y nosotros no tuvimos la posibilidad de revisarlo. Claro. Ahí está el tema. Ahí está. Estamos programados. Exactamente, como que estamos programados. Programamos robots autómatas programados por ese programa. Que la gente ni siquiera se... Me decía, vos te, no sé, tus abuelos, tus padres te dicen, bueno, Juanjo, Dios existe y Dios es Jesús. Fuiste judío y te dicen, no, Dios existe y vos estamos esperando el Mesías. Estamos esperando. Vos sos, no sé, perteneces al Islam y tu Dios es Mahoma. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces vos te centrás en eso. No concibís, tu cabeza no puede concebir... No concibe otra. No podés concebir otra cosa. Sí. ¿Sí? Vos estás centrado... Salvo que salgas de esos parámetros. Muy bien. Bien. ¿Y cómo salimos? Y abriendo el conocimiento. Abriendo el conocimiento. Abriendo el conocimiento, pero ¿qué pasa? Ahí aparece también lo afectivo. Y cómo sale el conocimiento a partir, creo que empieza a jugarse lo afectivo. Pero también con la programación que tenemos, más allá de esos mandatos, solemos tener programaciones que nos influyen mucho en nuestra vida personal y suelen heredar de madres, de abuelas, no sé, casos de una pareja agresiva. Mi abuelo era agresivo con mi abuela, mi padre era agresivo con... para una mujer, ¿no? Con su madre. Entonces, la mujer también busca una pareja agresiva repitiendo esos patrones. Claro. Es mala suerte que tengo yo que me tocan todos tipos malos y agresivos. En realidad vos ya venís con un patrón, con un modelo familiar de repetición de historias. Muchas veces hasta nicho, el regreso, el retorno... Hasta normal. Claro. Sí, porque somos básicamente... Los seres humanos básicamente somos animales de repetición. Nos repetimos, vamos repitiendo modelos. Somos básicamente esto, repetición de historias, repetición de modelos. Las cuestiones básicamente, por ejemplo, conductuales, comportamentales, se repiten a partir de estos mandatos, a partir de estos programas, de esta programación. Por eso, PNL, programación neuro, porque aparte, perdón, tiene un asiento neurológico. No es que solamente está en nuestro funcionamiento psíquico, está sentado en esto que muchas veces llamamos, y esto es bien nuevo, lo que se llama la epigenética. La epigenética es precisamente esto, cómo a partir de esa genética que tenemos se van como insertando ciertas experiencias que hasta van modelando o agregándose a ese mapa genético. Sí. ¿Sí? Y dentro de eso... Lingüística, perdón. Y lingüística, PNL, lingüística por la expresión. Por la expresión oral. Y mediante esa programación también podemos reprogramar, ¿no? Eso es lo interesante de la programación neurolingüística. Mediante repetición de frases, de hecho... O el tema del famoso desaprendizaje. O desaprender. Desaprender para aprender cosas nuevas. Para volver a aprender. O reaprender cosas nuevas, que como decías, cosas positivas y saludables, reaprender, que de pronto conviene volver como a reasentar, asentar, ¿no? Por eso el tema es aprender cosas nuevas, reaprender cosas viejas que a lo mejor dejamos en el tintero y que está bueno retomar y desaprender cosas nuevas. Desaprender lo humano y volver a programarnos con cuestiones positivas. Claro. Y estar abierto como para aprender cosas nuevas. Son los tres niveles de aprendizaje más interesantes, ¿no? Los tres niveles que por ahí conviene siempre reflexionar. Es decir, ¿me conviene seguir sabiendo esto? ¿Tengo que dejarlo un poco de lado? Ahí es cuando aparece el tema de la desestructuración y vos me preguntabas ¿cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago para cambiar? Y yo creo que para cambiar hace falta ciertas características humanas que hay que aprender. Por ejemplo, el tema de la humildad. Sí. El tema de la apertura. Porque muchas veces el tema de las cuestiones conductuales, comportamentales o hasta la cuestión de la programación que tenemos. No, yo soy yo. Y el deseo de querer salir de ese lugar. El deseo, perfecto. Lo primero que nos puede movilizar es el deseo porque mucha gente dice sí, quiero cambiar pero o sea, es un camino el cambio. Es un camino. Hay que estar decidido a hacer cambios. Claro, porque hay que practicar que todos somos ignorantes. El ignorante no es malo. El ignorante no sabe que no sabes y todos en cierto modo de algo somos ignorantes. Exacto, entonces si alguien no te sube al tren del aprendizaje no salís nunca de esa estación. Ese alguien que te suba si no has tenido la suerte de ser tu padre o tu madre o maestro alguien tiene que aparecer porque es muy difícil que uno solo se pueda subir a eso. salvo que tengas la apertura necesaria como para bueno, tengo mi mente abierta como para ¿por dónde voy? ¿por dónde voy? Pero es muy raro que alguien de la nada uno se pregunte esto o aparezca de la nada de esto. Generalmente vos ves a alguien y escuchás a alguien que te pareció interesante y ahí es como que comenzás a replantearte todo y hasta desestructurarte. Esto por ejemplo nosotros como médicos es muy difícil romper o desestructurar toda nuestra inmensa biblioteca de conocimientos médicos porque nuestra enseñanza es básicamente bibliotecaria entonces ¿cómo hacemos para que en lo vivencial desaprendes aprender de lo que hemos aprendido? De lo que hemos aprendido más de construcción ahí está la soberbia la soberbia del conocimiento también existe ¿hay cosas que aprendiste en la universidad y después en la práctica dijiste no era tan por ahí? Muchísimas cosas muchísimas cosas y muchas cuestiones por ejemplo con la mistificación de las enfermedades psicosomáticas cuando dicen inclusive en psiquiatría hay un gran capítulo de las enfermedades psicosomáticas que te dicen no, lo psicosomático es este capítulo en realidad todas las problemáticas son psicosomáticas no podemos hacer la división entre cuerpo-mente exactamente la cuestión dicotómica la cuestión binaria de cuerpo-mente ya está está más no existe más somos cuerpo-mente cuerpo-mente y alma si no podemos ya separar es corporal y esto es mental y esto es no, generalmente es un feedback permanentemente una retroalimentación en forma permanente una de las frases que vi últimamente es que es muy muy interesante es una frase de Hipócrates Hipócrates estás dispuesto a abandonar para sanar estás dispuesto a abandonar lo que te enfermó claro o algo de suerte claro ya Hipócrates hablaba de eso de que lo que nos enfermaba era una cuestión emocional claro y si considero el par de la medicina fíjate que lástima que lo hayamos dejado de lado cuando hacemos el juramento hipocrático básicamente lo hacemos en nombre hipocrático pero fíjate que él ya hablaba de las cuestiones emocionales lamentablemente después vino una cuestión extremadamente cientificista pero apoyado en lo que se ve la cuestión científica apoyada si no lo veo no existe claro esto es lo terrible no tuvimos que llegarnos a todos los métodos de imágenes por ejemplo para darnos cuenta que también existe ciertas cosas que a lo mejor frente a los ojos uno no está como no lo vemos no existe y en realidad existe por ejemplo el tema de lo energético que muchas veces nos nombramos la energía existe 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 largas energía somos energía si no pudiésemos existir y esto está comprobado desde el punto de vista científico a la vez hay una nueva movida dentro de las universidades ya se está hablando de biodescodificación hay facultades de medicina que ya la están aplicando y ya la están enseñando si lo que representa cada órgano en general cuando te das en la piel la piel es la distancia la separación con el otro la cuestión de la intimidad con el otro y es cierto es cierto cuando vos ves lesiones en piel es alguien que está teniendo dificultades para ponerle límites a los demás alguien que lo está afectando demasiado o vos con dificultades para conectarte y contactarte con los demás cuando tenés problemas con el aparato respiratorio es un aire que vos no podés respirar o algo que te está afecciando o alguien que tenés arriba tú y no podés respirar problema de la voz es algo que estás callando algo que no podés decir digestivo que ya aparece con la diglucia en el esófago el tracto lo primero del aparato digestivo y es algo que ahí que y antes se hablaba de enfermedades psicosomáticas y eran algunas o sea algunas podían ser producidas por una cuestión emocional y hoy se habla de que la mayoría son producidas por una cuestión emocional incluso la biodescodificación te habla que los accidentes son producidos por una cuestión emocional o sea sí yo me quebré el brazo derecho o sea pero fue por un accidente no puede ser por una cuestión emocional pero sí en ese accidente vos te podrías haber quebrado la pierna izquierda o la clavícula o una costilla pero te quebraste el brazo derecho claro eso es lo que explica la biodescodificación es muy interesante y aquellos que son muy 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 deportistas que vivimos haciendo jugando al fútbol al básquet nos damos cuenta muchas veces que las lesiones por ejemplo cuando estás jugando al fútbol que las lesiones por ejemplo musculares o articulares una pierna o otra están vinculadas a ciertas éstasis a ciertos detenimientos que vos estás teniendo en tu vida personal que sea hay gente que no es deportista y tiene ciertas dificultades jóvenes dificultades articulares o musculares que están muy vinculadas al tema del no progresar para adelante con su propia vida fuera del deporte de lo que estén haciendo a mí me ha pasado muchas veces alguna dolencia algún malestar y suelo consultar algunas páginas de biodescodificación y acierta o sea alguna de esas cuestiones emocionales generalmente estoy estoy viendo por ahí lo he comentado con alguien me pasa tal cosa entonces le mando si dice es así es tal cual es así porque nuestro cuerpo está como simbolizado es decir vos desde chiquito que nacés bueno esas piernas y esas dos esas piernas sirven para caminar sirven para caminar pero también suponerte no sé vos para ir en la vida para ir adelante tenés que caminar tenés que progresar y el progreso está asociado al ir para adelante y qué pasa si yo no progreso a lo mejor porque tengo problemas afectivos o problemas que no me están dejando y a lo mejor empiezo a tener lesiones en las piernas pero mis lesiones en las piernas no las relaciono con que a lo mejor desde otro lado no me están dejando avanzar la relación ah tuve un golpe o de la nada me apareció esta lesión o esta lesión que se cronificó es decir siempre toda simbolización está vinculado a nuestra a nuestro desarrollo vital desde que nacemos esto es lo interesante ¿no? es tal cual niveles pasamos al tercer nivel vamos en segundo claro porque hablamos del primer nivel conducto de comportamiento hablamos de las creencias que siempre las creencias es algo fundamental porque es básicamente cómo nos dirige nuestra vida que esto es lo permanentemente que hay que rever y el tercer nivel ya cuando pensamos en el tercer nivel pensamos en el tema de la identidad la identidad hay que saber que la identidad viene de una palabra que se llama idem la identidad viene de idem idem es lo que se repite lo que se va dando en el tiempo lo que se está repitiendo en una persona eso es la identidad que a lo mejor hay que pensarlo en ciertas características en ciertas cualidades como muy profundas de esa persona mucha gente confunde el tema de la identidad con lo que hacen con quien es claro y no tiene nada que ver lo que sos con lo que es ¿qué es la identidad? la identidad es lo que sos es tu esencia es la esencia es la esencia de vida por ejemplo si vos sos Juanjo que yo te conozco mucho sos un tipo muy sensible un tipo comprometido un tipo responsable un tipo honesto entonces bueno otro a lo mejor te va a definir a lo mejor por otro lado a lo mejor un tipo que no te conoce te va a definir por lo que haces porque sos un conductor de televisión o tuvo una mala experiencia y en realidad te puede juzgar por otro lado y te juzgan por lo que haces por lo que vivieron no te pueden evaluar por lo que realmente sos lo que sos es realmente tu identidad tu identidad es lo que sos son tus sentimientos realmente como vos te ves o hasta como vos te evaluas en ese ser cuando pensamos por ejemplo en el narcisismo bajémoslo un poquito sacamos el psicoanálisis y pensamos sacamos el narcisismo vulgarmente se llama autoestima la autoestima por ejemplo es esto como vos te observas en tu aspecto más esencial que es vos en tus sentimientos agregarle pensamientos pero eso es tu identidad porque generalmente solimos decir bueno vos sos psiquiatra no trabajas de psiquiatra yo no soy psiquiatra no soy médico vos sos Jorge que le gusta el deporte en todo caso soy el corcho el corcho desde que lo tengo 5 o 6 años porque Jorge es mi padre claro yo uno tuvo que buscar su propia identidad vos buscaste tu propia identidad Jorge no ni me dio vuelta si me dice Jorge me dio vuelta hay algunas cositas que a vos te marcan desde muy pequeño que van conformando tu identidad un cierto compromiso social una cierta identidad una cierta sensibilidad un cierto amor como decís vos en mi caso por el tema del deporte por el tema de la lectura por el tema de la curiosidad el tema de la naturaleza el tema de la humanidad en general que a mi me definen desde que yo tengo 5, 6, 7, 8 años siempre fuiste por ahí siempre fui así esa es la esencia la esencia la esencia es como vos sentís como vos te conectás que es lo que te importa pero en forma muy profunda no es lo que vos haces yo trabajo de médico de psiquiatra de terapeuta pero simplemente trabajo a lo mejor yo soy más deportista soy más deportista que médico psiquiatra soy más deportista porque es lo que vos sentís es más identidad es más identidad y hay quienes no encuentran su identidad sí y a qué nos lleva a no encontrar nuestra identidad lo que nos lleva a no encontrar nuestra identidad son qué buena pregunta son precisamente el tema de los mandatos y las creencias vos tenés que ser tal o cual cosa ya me impusieron yo soy un tarado si yo pienso que yo soy médico claro como decís vos yo trabajo de médico de psiquiatra de terapeuta sí pero yo me identifico con otras cosas no con lo que yo trabajo yo no soy eso y qué nos genera a nosotros no encontrar nuestra identidad como persona como individuo qué buena pregunta claro y muchas cosas vos qué pensás por ejemplo y nos genera no encontrarnos no 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 encontrarnos un lugar en el mundo no encontrar nuestro lugar nos genera eh ansiedad nos puede generar depresión porque vamos y venimos nos puede generar eh necesidad de búsqueda que sería maravilloso porque cuando empieza la necesidad de búsqueda me encantó lo que dijiste al principio dijiste el lugar porque fíjate que muchas veces antes por ejemplo de lo que les cuesta comportamental o conductual hablamos de la de muchas veces situamos por encima del tema de lo comportamental o conductual el lugar ah yo soy no sé borracho porque estoy en venado tuerto si yo estuviera en chicago en estados unidas no sería borracho porque me cambié el lugar está bueno esto muchas veces hay que encontrar el lugar en el mundo pero no echarle la culpa al lugar donde estás claro tal cual pero está bueno esto decir bueno a lo mejor yo no tengo que renunciar a la búsqueda por ejemplo de mi lugar en el mundo pero no culpar a un determinado lugar en el mundo con que yo soy de determinada manera claro si puedo a lo mejor estar respondiendo a determinada gente en determinada manera por eso aparece un gran epistemólogo chileno que se llama Humberto Maturana y le decía las tres posibilidades de cambio que tiene el ser humano son a través de una terapia cualquier terapia donde uno puede reflexionar muy profundamente o andar muy profundamente y hacer un cambio profundo a través del amor porque el amor es una fuerza muy propulsora que te puede llevar a hacer cambios profundos e importantes hay un otro una razón por un otro si realmente está dispuesto a amar no desde uno sino desde el cambio de la entrega no solo un amor de pareja puede ser un amor a un hijo la paternidad muchas veces nos cambia nos cambia nos hace crecer o la paternidad vos tenés un ego allá elevado y la paternidad te deja allá chiquitito y esto es un cambio de la importancia y el tercer lugar es esto que vos decís el lugar si me voy a otro lugar donde no me conoce absolutamente nadie porque este lugar me está condicionando mucho pero te llevan los problemas te llevan los problemas a otro lado si pero lo mejor porque hay mucha gente que está a lo mejor en lugares pequeños como nosotros que vivimos en lugares pequeños y estamos como muy condicionados y le terminamos muchas veces dando esto me pasa con muchos pacientes por ejemplo pacientes con problemas de drogas que tienen un personaje creado y como que están respondiendo la gente son de un par de jóvenes increíbles como que está les está pasando esto pero el precio que están pagando es el precio de drogarse claro están como siendo un clown como una especie de payasos para devolverles a los demás y el precio que pagan es el tema de la droga o el alcohol me voy desde este lugar donde yo no soy yo sino que estoy dándole a la gente lo que quiere comprar porque cuando hablamos de identidad que es el tercer nivel que empezamos a hablar en la identidad hay que plantearse esto ¿soy yo realmente? ¿o soy lo que los demás quieren que sea? ¿soy yo o soy lo que los demás necesitan que sean? y yo como un ridículo como un necio o un extremado solidario entre comillas autodestructivo le doy a los demás lo que los demás quieren que sea y otra de las cosas que nos genera es incomodidad por enfermedad porque a lo mejor al final terminamos de enfermar por supuesto al no ser yo mismo al no ser uno mismo a lo mejor a lo mejor es muy cómodo el personaje pero te revuelve que está siendo muy incómodo porque lo incómodo lo incómodo es a la larga a lo mejor vos sos Juanjo perteneces a una familia adinerada o cómoda de Venado Tuerto bueno en lugar de vos desarrollarte preferiste estar cómodo con tus padres porque tenías comodidad esa comodidad a la larga vos te hubieras enfermado claro y en un principio hubiera sido comodidad pero hubiera terminado pero empieza a generar una incomodidad en algún momento claro hasta la incomodidad de la cuestión psiquiátrica la psiquis la psiquis si vos no la sacabas a la psique de la zona de confort de comodidad que tenemos la tendencia a estar nuestra psiquis atrofia pensamos en Alzheimer por ejemplo esta enfermedad que va a afectar tanto a la gente que va a vivir más y ese segundo pico que tienen de comienzo un pico de los 60 y otro de los 80 ahí donde realmente aparece con todo el Alzheimer está muy vinculado el tema de la comodidad de la zona de confort el Alzheimer está muy vinculado a lo confortable y no generar nuevas redes neuronales haciendo cosas diferentes y nuevas nuevos circuitos tal cual esto es interesantísimo y nos quedó un cuarto ítem estos niveles mentales y psicológicos nivel 1 conductas de comportamiento número 2 las creencias la creencia número 3 el tema de la identidad y número 4 que pasa con lo sistémico y espiritual y espiritual me hablarás vos de lo sistémico como yo como terapeuta sistémico te puedo decir algo cuando pensamos en el nivel sistémico una dimensión sistémica pensamos al ser humano más allá de lo individual por ejemplo todas las terapias prácticamente piensan a la persona desde la persona en sí misma nosotros como terapeuta sistémico colocamos al sujeto humano dentro de un sistema de relaciones humanas nos consideramos como una especie si quieren venir a la cámara si quieren venir a la cámara consideramos dentro de la especialidad sistémica al sujeto humano como el producto o el resultado de sus relaciones más significativas suponete que trabajamos con niños o adolescentes los situamos dentro de su familia de origen cuando ya pensamos al sujeto humano estando en pareja con su pareja o a lo mejor con su familia construida ya con su pareja y sus hijos somos el mundo que nos rodea si somos el mundo que nos rodea y como nosotros vamos aportando ese mundo que nos rodea como una especie de feedback permanente y de vuelta con ese mundo que nos rodea obviamente como terapeuta sistémico no nos olvidamos del individuo al contrario que tenemos una historia y que desde el punto de vista también terminamos tomamos cuestiones psicoanalíticas como que a lo mejor hay traumas significativos de nuestra infancia que nos pueden llegar a condicionar o hasta generar un inconsciente o subconsciente pero no pensamos tanto en un inconsciente individual sino que pensamos en un inconsciente colectivo si en un subconsciente como en cosas de pronto que hemos pasado allá abajo pero que no están tan difíciles de encontrar sino que están en nuestro subconsciente y que vos si lo trabajás un poco tenés un acceso importante porque por ejemplo desde el punto de vista psicoanalítico como llegás al inconsciente no llegás solamente con preguntas o con una libre interpretación porque está como más oculto claro y llegás a través de interpretación de sueños hipnosis hipnosis llegás a través de los lapsus a través de los errores que va teniendo la persona y vas haciendo una interpretación a través de eso tratás de llegar a la conciencia pero tratás de desvelar ese inconsciente a través de otras cuestiones nosotros como terapeutas sistémicos sabemos que hay cuestiones que pronto pueden ser muy impactantes en la mente humana entonces entramos más en una cuestión dialógica lo nuestro es como por lo menos así más rápido es como que trabajamos más de una cuestión dialógica terapéutica obviamente que hay básicamente estamos basados en el tema de las preguntas pero no tanto en el tema de la interpretación sino que aprendemos como terapeutas sistémicos tenemos que no solamente aprender a escuchar mucho nosotros también tenemos que aprender a mirar el aprender a mirar es fundamental para un terapeuta sistémico ni hablar cuando vos trabajás con un sistema interpersonal un sistema de relaciones humanas por ejemplo cuando vos trabajás una problemática alimentaria una problemática de drogas y que tratás de que la familia presente vos el tema del mirar o el tema del observar es fundamental porque el tema de la comunicación nosotros sabemos que la comunicación básicamente es no verbal en dos terceras o en tres cuartas partes entonces ahí tienes que aprender a mirar no solamente a observar y lo espiritual tiene mucho que ver con lo sistémico tú me dirás por eso pero también viene de los mandatos que fuimos recibiendo sí hablamos un poquito de lo espiritual ya que estás antes se hablaba de espiritualidad y estaba muy relacionado a religión hoy la espiritualidad se está o sea si bien las religiones y lo religioso tienen mucho de espiritualidad también podemos hablar de espiritualidad fuera de las religiones las religiones lo que hacen tienen una doctrina y en base a esa a esa a esa doctrina y a esos mandatos y a esos mandamientos te generan una una conducta y y muchas veces hasta hasta dividen en decir bueno si si sos esto la otra religión es mala y desde la espiritual desde la espiritualidad hoy se habla de que eh o sea ni Jesús era católico ni ni cristiano ni Mahoma era maometano ni islamista ni musulmán o sea ni Buda era budista todos eran maestros que vinieron a traernos mensajes entonces desde la espiritualidad se toman los mensajes de todos y y se actúa desde el amor desde la unión desde el desde el bien para para hacia el otro todos vinieron con el mismo mensaje y y los humanos decidimos dividirnos y sectorizarnos y tomar cada uno apropiarse de un dios de un de un de un mesías y y hacerlo propio y bueno y en base a eso construir imperios y personal y personal y por eso por eso la dimensión por eso la dimensión tanto espiritual como la bien la estás definido vos Juan como lo nuestro nuestra especialidad la terapia sistémica la terapia familiar terapia sistémica es transpersonal va más allá de la persona y es interrelacional como que tenemos una concepción más de estar vinculado como somos un producto o somos un elemento más de una cuestión cósmica en nuestro caso de un grupo familiar de un grupo social como el tema de la terapia sistémica que básicamente trabajamos en ese lugar y en el caso de la cuestión espiritual como una cuestión dinámica o cósmica mucho más amplia yo estoy viendo en estos días una película que se llama humano que cuenta está protagonizada por Nicolás Paucar que es un aborigen inca que es de los queros los queros cuando fueron colonizados un grupo se escapó y fueron a vivir a lo alto de de las montañas del Perú y se mantuvieron hasta hace alrededor de 100 años ahí escondidos después de ese tiempo empezaron a conectarse con los humanos con la civilización 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 y la verdad que con una sabiduría ancestral intacta y el nombre de la civilización se hizo el mayor genocidio que fue la conquista de América tal cual incluso y bueno y Nicolás Paucar habla en esa película y habla de las religiones y habla de los de los templos tumbaron templos incas y construyeron iglesias y y él dice que en la religión eras o un demonio o eras un santo y la realidad es que no somos ni demonios ni santos somos humanos está bien está muy bien y conviven dentro de nosotros que conviven ambos o sea porque para para las religiones eso es eso o sos un pecador o tenés que ser un santo porque tenés que seguir la regla al pie de la letra o sos bueno o sos malo claro y la realidad es que no somos ni uno ni otro somos humanos seguro y eso fue fue maravilloso una película recomendable está en youtube gratuita para verlo se llama humano es del mismo director Alex no me acuerdo el apellido es el mismo director de la película encuentro de otro mundo que fue protagonizada por un hombre de acá en la ciudad de Benoituerto que vinieron a estrenarla con un encuentro extraterrestre director de que país argentino argentino si 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 es una película tipo documental muy interesante para verla muy bien hay un gran director español que se llama Alex de la iglesia que también sugiero ver que son hombres directores del cine también toca temas relacionados con todo esto hay que verlo bueno interesante como planteo para que la gente se conecte y vaya viendo otras cosas más que interesantes bien que pasa con el tema de estos cuatro niveles lo interesante tenemos preguntas en las placas hay preguntas con cada nivel preguntas de pronto a ver si aparecen las placas aquí vemos la película humanos gracias Juan este es el Nicolás Paucar que se ve arriba el de abajo es el director Alex no me recuerdo el nombre ahí me lo van a traer incluso es documental y él participa dentro de la película o sea es su experiencia él vive su experiencia viajando yendo hasta hasta donde hasta los queros hasta donde están Alex Stim Bellman Stim Bellman gracias a la producción gracias Juan y realmente es una película muy interesante para ver bien para tener en cuenta para tener en cuenta decíamos que ya teníamos las plaquitas para con las preguntas que veníamos con las preguntas del primer nivel ¿no? ¿cuáles son mis acciones y pensamientos? claro ¿no? es decir básicamente en el primer nivel en el primer nivel cuando hablábamos del tema de las cuestiones ¿por qué estas preguntas que de pronto es interesante hacer? porque acá aparece lo terapéutico ¿no? cuando uno piensa en terapia lo más importante no son los consejos que uno le da al otro sino las preguntas los disparadores exactamente la pregunta es un disparador o por lo menos tendría que actuar como un disparador tendría que actuar es lo interesante por ejemplo a ver si ponemos la plaquita por favor vamos a la placa entonces en el primer nivel cuando hablamos de la cuestión conductual la cuestión comportamental aparecen dos preguntas que por ahí son como esenciales o esenciales que no tendríamos que hacer ¿no? ¿cuáles son mis acciones? ¿cuáles son mis pensamientos? ¿por qué aparece la palabra pensamiento Juan? porque aunque parezca mentira esto es bien nuevo ¿no? cuando pensamos anteriormente en la cuestión conductual comportamental cuando hablabas de conducta vos conductas decías que era todo lo que hacía y decía una persona y había como una especie de circuito neuronal que coincidía con eso ¿por qué se le agregó el tema de los pensamientos? porque tanto la vos por ejemplo no sé estás pensando que estás no sé te vas a exprimir un jugo te vas a exprimir una naranja entonces estás pensando que lo vas a hacer y después cuando vos lo estás haciendo realmente se activan exactamente los mismos circuitos neuronales los mismos circuitos que cuando pensaste exactamente se activan los mismos circuitos neuronales cuando vos pensás una acción cuando vos estás pensando cuando vos lo estás haciendo la acción misma la cuestión conductual comportamental que es muy verificable a lo mejor cuando vos haces algo decís algo en la mirada o en la escucha del otro esto el tema del pensamiento es imperceptible en el otro de hecho si uno repite estoy chupando limón se nos llena la boca de saliva hagan la prueba hagan la prueba estoy chupando limón porque ya se nos genera ya sabemos y eso y esto es tan determinante porque es la primera pregunta que uno se tiene que hacer siempre a nivel conductual o comportamental o dicen que si te ponés a chupar limón delante de un trompetista no puede tocar porque se le llena la boca de saliva está bueno es muy interesante realmente es muy práctico lo que estás diciendo realmente y la vida comienza por ese pensamiento inicial en base a ese pensamiento inicial que a lo mejor todavía es imperceptible para un tercero no es verificable y para vos hasta ahí ya se está activando un circuito neuronal que es el mismo que se va a activar cuando vos estás haciendo esa acción de ese pensamiento estás concretando en acción ese pensamiento a la vez si nosotros tenemos el ejercicio de sonreír también se activan las mismas neuronas de cuando estamos felices claro claro fíjate interesante por eso el tema de la resioterapia y todo esto está basado en esto si si está bueno esto lo que estás diciendo está basado bien bueno y la otra pregunta la otra pregunta es como una especie de a ver si está la plaquita teníamos que la siguiente pregunta de la misma vamos a requerir muchas atenciones en cabina en estos momentos porque se viene una placa ¿qué hago para generar generar mantener o solucionar un conflicto? claro cuando vos pensás o cuando vos actúas a nivel de esta terapia la terapia conductual o comportamental es esencial que uno se concentre en esto ¿qué estoy haciendo yo cuando estoy comenzando o cuando estoy generando un determinado conflicto cuando estoy manteniendo un determinado conflicto o cuando intento solucionar un conflicto ¿de qué manera en el hacer estoy intentando solucionar un conflicto? o mantenerlo claro o sea como actúe depende de como yo actúe se va a generar mantener o solucionar exacto exacto porque muchas veces la solución que vos intentas está manteniendo el conflicto sí o generando otro claro o generando está buena está buena esta pregunta porque vos te vos viste cuántas cosas te lleva a pensar esta pregunta en un segundo entre nosotros ya esta pregunta ya dispara ideas entre nosotros y esto es lo bueno lo bueno que no sea algo cerrado sino que sea algo abierto que sea puesto entre paréntesis que te genere o que te despierte el pensamiento absolutamente así comienza el conocimiento seguimos con la siguiente placa vamos con el número 2 que ya está vinculado al tema de los mandatos a las creencias claro ¿por qué lo hago? claro ¿por qué hago lo que hago? ¿y para qué hago lo que hago? el tema de ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué y para qué no es lo mismo? no ¿vos qué pensás? no, no por supuesto claro ¿por qué hago lo que hago? es si uno vamos al tema de la génesis ¿por qué estoy haciendo lo que hago? cuando pensamos en el tema ya nos situamos en el tema de la PNL el tema de los mandatos las creencias los prejuicios los preconceitos ¿por qué lo hago? porque estoy repitiendo algo que me dijeron que tengo que hacer no lo estoy haciendo por mí si no lo estoy haciendo porque me dijeron que lo tengo que hacer ¿por qué es así? porque es así y no merece discusión esto yo tengo que cortar esto así porque ni lo pienso porque lo tengo que hacer no me planteo porque tengo que decir nada tengo que ser como dijiste antes tengo que ser maometano tengo que ser católico porque me dijeron entonces no puedo salir de acá tengo que ser peronista o radical hincha de boca yo soy hincha entonces no salgamos de acá y sale es así ya está y es así no me lo puedo cuestionar ¿y para qué lo hago? precisamente para esto para responder al otro y para que ¿qué buscamos todos? que nos quieran que nos acepten que no nos rechacen ¿por qué? porque si no lo hago como me dijeron corro el riesgo de que no me quieran de que me rechacen que me abandone ¿para qué lo hago? para que me quieran para que me acepten para que no me rechacen para que me acepten o muchas veces el para qué esa es la pregunta que tenemos que hacernos y respondernos claro claro es la pregunta que a lo mejor va a generar una apertura es la pregunta el para qué claro siempre en este caso ni hablar que tendríamos que estar enfocados vamos al tercer nivel al tercer nivel de placas que ya está vinculado al tema de la identidad esto de quién soy no es fácil responderse quién soy yo bueno que venga la cámara para acá si hacemos un poco de acting con Juanjo el tema de quién soy cuando era chico ¿quién sos vos? claro en la pelea ¿y quién sos vos? ¿quién te crees que sos vos? claro sin la S porque somos santafesinos ¿quién te crees que sos? ¿quién sos vos? cuando éramos chicos te apuraban ¿quién sos? exactamente ¿qué sé yo? lo sé ¿qué sé yo? yo sé yo la identidad es esto es tan difícil es tan difícil ¿quién sos? o ¿quién sos vos para? ¿quién sos vos para? decirme esto tal cosa o si uno pudiese llegar a decir eso a los seres significativos ¿quién sos vos para enchufarme esto o aquello? pero uno no lo hace se lo agarra con otro digo ¿quién sos vos para decirme esto? sí, sí tal cual actúo en un espejo claro es tan difícil responderse el quién soy cuando vos preguntás a alguien quién sos la gente no sabe responder y muchas veces asociamos el quién sos con nuestras acciones o nuestras conductas o lo que hacemos y confundimos lo que soy con lo que hago como decíamos anteriormente eso es una forma de reaprender a hablar también pero está asociado así y vos ¿qué sos? y uno responde la profesión o responde generalmente eso el oficio la profesión o soy más chiquitito soy hijo de el nieto y mi maestro y ahí bueno esto no es un tema no porque es el nacimiento del ego el ego es la respuesta al lugar que me meten los demás yo soy el hijo del nieto el alumno cuando uno aprende a tener identidad propia o tengo esto ese es el ego el nacimiento del ego está vinculado a esto a lo que me han dicho me han hecho creer que yo soy no tiene nada que ver con la identidad o quién soy claro está muy de la mano de la soberbia el tema del ego y sí 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 bien y teníamos la siguiente pregunta de esa misma placa es ¿cómo me califico y autovalúo? me autovalúo es decir porque esto está bueno que venga la cámara con respecto al tema de la segunda pregunta está bueno como para decir bueno a partir de esta pregunta de quién soy ¿cómo me evalúo? ¿cómo me siento? ¿yo estoy conforme? ¿estoy contento? conmigo con lo que soy conmigo con mis pensamientos con mis sentimientos con el ejercicio de mi práctica profesional laboral en mi oficio en mi trabajo en mi práctica sexual estoy contento estoy conforme es para preguntarnos en eso en todos los ámbitos ¿no? en todos los ámbitos estoy conforme con mi pareja o me han dicho que es buena para mí entonces estoy acá estoy con ella o con él sigo por amor por deseos o porque me han dicho que tengo que seguir y me impiden hacer otra cosa y si la respuesta es negativa y bueno hay personas problemas ¿no? y si la gente me deja de querer si hago otra cosa ¿qué hago? ¿quién se banca al ser un ser distinto a un ser que los demás no te acepten o no te quieren? y vos sabés que uno es más aceptado cuando es auténtico a veces casi siempre siempre casi siempre pero la gente no lo hace no la gente prefiere responder en base a su ego a lo que le enchufaron que tiene que ser sí pero uno es más aceptado cuando es auténtico ni hablar cuando uno es una persona auténtica genuina verdad si le intentas caer bien a todo el mundo es difícil es difícil por eso yo siempre veo la ley de los tres tercios a nivel interpersonal o social hagas lo que hagas siempre habrá alguien que no le va a caer siempre a una tercera parte le va a caer bien a otra tercera parte más o menos y a otra tercera parte no le va a caer hagas lo que hagas entonces qué mejor que ser auténtico genuino verdadero porque si sos falso llevas tu vida adelante de forma falsa si vos sos auténtico en base a lo que sentís vas a poder como hasta hacer lo que te gusta si vos sos sincero y honesto con vos mismo en ese ser genuino auténtico y hasta vas a poder estar con alguien que vos amas y vos deseas sin satisfacer al otro porque hay que dejarlo contento al otro porque le cae bien al otro esto es la identidad es decir ser genuino coherente qué identidad el ser coherente con lo que sentís eso es la identidad nada menos ser uno mismo es como la repetición por eso la identidad está bien vinculada a la raíz el idem lo que se repite y lo que se repite estaría bueno que esa identidad no sea genuino auténtico verdadero cierta cualidad cierta característica pero en base al sentimiento y cuál es el camino para encontrarnos para encontrar esa identidad yo creo que el camino es primero como lo dijimos el tema de ser bueno escuchar esto hay una apertura escuchar este programa escuchar algo diferente acá va a encontrar esto es algo distinto diferente lo que todo el mundo te plantea no lo mire a Juanjo porque te va a abrir la cabeza te va a abrir la cabeza te vas a pensar esto ya es un camino esto es una forma necesitamos por ahí alguien que nos sacude un poco porque muchas veces estamos como dormidos o alguien que yo te decía salir de esa no porque vos tengas todos los conocimientos del mundo vas a dejar de ser ignorante a lo mejor sos muy ignorante sabiendo y siendo un erudito yo creo que lo más importante es el tema del aprendizaje emocional afectivo la enseñanza primaria es la inteligencia emocional qué es lo que vos sos a nivel emocional qué es lo que vos sos a nivel afectivo qué es lo que vos sos a nivel sentimiento el tema del pensamiento el tema de las ideas el tema del raciocinio tiene que venir después porque si viene ya como enchufado de entrada es muy difícil que vos puedas darte cuenta de quién sos no es fácil dar vuelta a toda una historia porque si vos has tenido dos padres iguales que te han creado igual y que te han metido los dos en lo mismo es muy difícil serse cuando vos decís pero un padre me dio esto otro padre sin criticarse para que no haya tanta incoherencia entre los dos modelos pero vos por lo menos tuviste un modelo de padre de una manera un modelo de madre sin que se instiguen sin haberse instigado sino que uno te dice tu madre es mala o tu padre es malo sino que vos tuviste dos modelos como diferentes vos decís a lo mejor vos lo dijiste antes al principio del programa si una madre qué sé yo a lo mejor sufrió la violencia se repita esto es muy gráfico por ejemplo yo me sitúo en vos vamos a esto vos tenés un padre que te ha dicho una determinada cosa donde vos tenés que ser de una determinada manera y tu madre a lo mejor estaba sometida a tu padre pero a lo mejor tu madre no era su pensamiento no era su pensamiento a lo mejor no le dijo no fue en contra de tu padre pero a lo mejor a través de sus acciones vos pudiste ver algo diferente viene otra cosa entonces a lo mejor vos tuviste dos modelos entonces pudiste hacer algo diferente pero no tanto en base a vos sino porque a lo mejor copiaste el otro modelo o el otro yo por ejemplo conozco una amiga una amiga que me dice no yo no sé mi viejo una amiga muy laburante muy laburante muy de ir para adelante con su laburo hasta rozadora tenaz y eso es del padre claro pero que no se permite ella salirse de ahí a lo mejor la madre es como que más relajada o el padre le dice bueno vos si tenés tú tenés que cuidarla y está aquí nada pero tenés que seguir ahí y la madre a lo mejor le dio otra sin hablar ella se cree que ella siguió el modelo del padre y es tenaz por su padre pero a lo mejor se está permitiendo otra cosa porque tuvo también el modelo de la madre claro a lo mejor no fue tan presente desde la palabra porque a lo mejor esa madre estuvo sometida en la cuestión de la palabra por el padre pero ella tuvo también ese modelo de rebelde como imagen como presencia a lo mejor no sé mi madre mi vieja que para no sé para mi vieja fui el peor de los peores un desastre eras el desastre el desastre pero mi viejo no dejamos sin hacer nada a lo mejor alguna motivación alguna estima de vez en cuando me daba entonces yo salí de mi baja autoestima de mi conducta autodestructiva basada como cuestión materna a ir más por el lado paterno decir bueno algo valgo no soy una cagadita que no valgo nada algo valgo pero no fue por por mí nada más porque tuvo a lo mejor una imagen paterna un padre presente que a lo mejor permitió otra cosa si por eso uno tiene como una especie de dos modelos que siempre conviene tener en cuenta cuando uno nace el modelo paterno y el modelo materno por más que muchas veces se haga como omnipresente uno de ellos uno de ellos nos queda la última plaquita con el último concepto era la siguiente ¿qué hay más allá de mí? esto venía atraído de lo espiritual y de lo sistémico ¿qué hay más allá de mí? ¿qué hay más allá de mí? y vos me dirás esto puede venir es decir esta esta pregunta puede venir la cámara aquí porque eso ya está vinculado algo muy esto está vinculado a lo que yo te dije antes como a lo transpersonal ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿para qué estoy yo acá? ¿qué es lo que yo quiero dejar una vez que he partido de esta vida? o a lo mejor nada no quiero dejar nada pero es algo que va más allá de mi dimensión personal ¿cuál es el sentido de mi existencia acá? ¿creo que todo se termina acá? ¿o a lo mejor quiero dejar algo? ¿soy un total ateo que no creo en nada? o sea a lo mejor soy un agnóstico que pongo entre paréntesis y a lo mejor dejo a la duda y pienso que a lo mejor quizá algo hay no estoy seguro pero a lo mejor creo que a lo mejor algo hay esto está vinculado a decir ¿qué hay más allá de mí? y esto está bueno ¿no? porque si bueno cuando vos te centrás tanto en vos ahí corres el riesgo de la cuestión de la soberbia por eso muchas veces está lo espiritual pero también está muchas veces lo sistémico que yo desde donde trabajo que trabajo muy desde lo concreto lo espiritual a lo mejor la gente trabaja lo espiritual de otro lugar yo trabajo lo espiritual como de algo muy concreto que se llama sistémico trabajar en nuestro sistema de relaciones humanas o en lo que vos podés hacer en esta vida con tu propia vida más allá de vos